Master Hacks Noticias. El soldado Bradley Manning se arrepiente y pide perdón por las filtraciones a Wikileaks. El soldado Bradley Manning de 25 años de edad, pidió perdón por el daño causado a los Estados Unidos por los miles de documentos clasificados a Wikileaks. Manning asegura que ha aprendido bastante de sus errores y comentó fue un iluso al creer que un analista iba a cambiar al mundo. En su afán por querer hacer acciones benéficas para el mundo, Manning ha sufrido bastante y lamenta las consecuencias no intencionadas que sus actos hayan podido causar a su nación. Bradley hizo un compromiso para mejorar como persona, aunque sabe que debe pagar por sus acciones que aunque teniendo como objetivo acciones benéficas para la humanidad, se convirtieron en un arma en su contra. El soldado Manning ha sido llamado a declarar tres veces desde el año pasado y ha sido declarado culpable de varios cargos por violaciones a la ley, por lo que podría enfrentarse a 90 años de prisión. El tiempo de la condena se conocerá mejor en las siguientes semanas, cuando el jurado y el juez tomen la decisión final. Bradley filtró los documentos a Wikileaks mientras trabajaba como analista en Irak. Gracias. 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 Gracias.